Durante el capítulo 30 del desafío 20 años, la presencia de tres desafiantes invitadas marcarían el rumbo de la prueba de sentencia. Premio y castigo, pues, es la modalidad que se ha implementado para que los televidentes vivan la experiencia en la ciudad de Las Cajas. Es así como la prueba se llevó a cabo en el bosque de agua en el que la fuerza, destreza y en especial el equilibrio marcarían un resultado que beneficiaría a algunos y afectaría a todos. La invitada de la Casa Alfa se alzó con el triunfo y con ello le dio el título a ese equipo del mejor ciclo. En la Casa Alfa les esperaba María Fernanda Aristizábal, pues les tenía una comida y además una compra por hacer, pero rifó el cupo y fue Santiago quien se quedó con el premio, por lo que pudo escoger algunas cosas que necesitaba para su apartamento. Pero esto no fue el agrado de Dixon, Karen, Natalia y Mappi, pues tienen una inconformidad con él tras lo ocurrido en la prueba de aire, en la cual no pudo completar al caerse y que derivó al chaleco de Mappi. Es por eso que en el capítulo 31, Dixon se acercó a Santiago para hacerle a su manera el reclamo. Esta le dijo, no sé ni cómo decírtelo, fue rifa, sí, solo que ella, digamos que a todas no nos gustó el hecho de que hubiese ganado sabiendo que por el error suyo Mappi se llevó el chaleco. Digamos que si a ti te hubiese nacido, tú hubieras dicho, yo pienso que se lo debemos dar a Francisco, yo creo que ellas hubiesen quedado más tranquilas que se lo hubiese ganado Francisco. Como el error lo cometiste tú y no pudimos hacer el ciclo perfecto, sería bueno que lo hubiese ganado Francisco, que lo merecía más que tú. Le agregó que todas las molestias y le preguntó si lo había percibido, ya que al momento de hacer la compra con María Fernanda Aristizabal, lo dejaron solo y los únicos que se quedaron con él fueron la desafiante invitada, Kevin y Francisco. Por otra parte, Dixon le preguntó si tenía alguna forma de reivindicarse y si hablaría con las demás mujeres. El cual Santiago respondió, pues no tengo nada que decir, la molestia es de ustedes y si van a seguir así molestas, pues lo respetaré y ya, la suerte me buscó y gracias a Dios la tuve y un error no lo comete cualquiera. Perdimos una sola prueba y el resto de las otras tres las ganamos, entonces no me pueden seguir crucificando por una prueba en un proyecto que no todo puede salir perfecto, ¿entiendes? Eso es buscar culpable donde no los hay. Reiteró que son infortunios del juego y que no tiene la culpa de ello. Los televidentes no dejaron pasar por alto el reclamo de Dixon, por lo que manifestaron por medio de las redes sociales, recordando que Dixon mintió sobre el premio grupal en el que cambió el dinero ganado por un gimnasio valorado en 8 millones de pesos, el cual no ha informado a sus compañeros.